Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Inés, soy una youtuber cubana que hace videos de mi vida en Cuba y mi realidad como cubana. Familia, para el video de hoy les traigo un abriendo paquete. ¡Yeah! Me acaba de llegar un paquete, pero lo más inusual es que llegó a las 9 de la noche. Como ven, este fondo estoy en el cuarto, ya que en la sala hace mucho calor. Entonces vamos a estar abriendo paquetes. Y aquí tengo a Fabi por aquí. Aquí puse una sillita para poner las cositas y puse una sabanita también. Y bueno nada familia, comenzamos a abrir las cosas. Vamos a ver. Por aquí tenemos una tijera. ¡Qué bien! ¡Miren esto! ¿Qué es lo más rico tiene? Por aquí tenemos una tijera. Aquí tenemos una Nutella. ¡Ay qué rico! Aquí tenemos, miren, media. ¡Wow! Gracias. Todo esto es gracias a un suscriptor que le dio corazoncito rojo porque a él no le gusta que digan su nombre. Y bueno, hay que respetarlo. Entonces vamos a seguir sacando. Y por aquí tenemos unos caramelitos. ¡Miren! ¡Qué rico! Unos caramelitos. Y aquí tenemos... Vamos a ver. Bueno, aquí es como... Dice el folio de mar. Es como, no sé, familia. Voy a preguntar. En verdad es como, no sé, nada. Dice, no sé, samón, unos. Otros amejas. Mira, a ti que te gustan las amejas, mira. A Fabi. Y... Bueno, no sé si estos son sazonadores. Tengo que preguntarle a mi suscriptor que me mandó este paquetón. ¡Ay, caballeros! Fueron una, dos, tres cajas de comida y, bueno, de cosas diferentes. Y vamos a... ¡Ay, miren! ¡Ay qué rico huele, familia! ¡Jabones! Que aquí en mi casa no teníamos jabones. Son los más ricos tienen. Y esto, a ver... ¡Ay! ¡Ay qué lindo! ¡Miren! ¡Un puzuelito! ¡Carne de res! ¡Carne de res! ¡En paquetito, caballero! No sabía que había carne de res en paquetito. ¡Wow! Voy a poner esto aquí. ¡Ay, a ver! ¡Un bolígrafo! ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué lindo bolígrafo! ¡Miren! ¡Miren qué bonito! ¡Ay, por aquí tenemos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren qué cuchillo más pro! Esto es para mi cocina. ¡Rackety, rackety, rackety! ¡Está súper bueno! No tenía uno de estos. ¡Miren qué está aquí! ¡Piti, piti, no! ¡Baja! Y bueno, y por aquí tenemos... ¡A ver! ¡Miren! ¡Crayolas para Fabi! Y para mí también, que me gusta dibujar. ¡Miren! ¡Agujas de coser! ¡Wow! ¡Es aguja! Estas agujas, sí, son agujas. A ver, ¿no? ¡90-14! ¿Saben por qué me asombro cuando digo 90-14? Porque mi mamá, antes de fallecer, ella era costurera. Y bueno, yo cogí algunas mañas de ellas, algo de costura también. Y estas agujas son las que he usado. Si estuviera viva, estuviera muy feliz. La verdad. Pero bueno, sé que me voy a quedar con dos. Y dos le voy a estar regalando a mi amiga Duña, que es la mamá de Honeycourt. Que por aquí le voy a estar dejando el canal. Honeycourt es otra youtuber cubana que quiero muchísimo. Y a su mamá también la quiero muchísimo. Que me ha acogido a mí como otra hija. Es muy buena amiga mía. ¡Ay! Mi corazón, muchísimas gracias. Y por aquí tenemos más colores. ¡Qué bien! O estos son gomas. Ay, yo no sé, caballeros. No es que sea ignorante. Es que estamos privados de tantas cosas. Que para ustedes es casual y para nosotros es inusual. Que yo no sé qué es esto. No sé si esto es una goma o si es una crayola o no sé nada. Ay, por aquí tenemos, miren, salchicha. No, esto es salchicha. Mucha comida para los gatitos. Miren. Tenemos comida, familia. Ay, libros de coloreal. Como estamos en plan vacacionar, creo que yo y Fabi vamos a tener que coloreal y hacer algo de esto juntos. ¿Te gustaría, Fabián? Mira con la cara que me mira. Fabi, aunque ya tú no seas un niño, es cute dibujar. A ver. Miren qué bonito. Pero yo no soy un experto dibujando. No importa, si soy dibujar al revés. Por aquí tenemos de sobrante, familia. Ah, qué bien. Esto aquí en Cuba vale 5 MLC. Mira, mira el logo este. Esto aquí en Cuba es súper carísimo. Vale 5 dólares. Y buenísimo para nosotros. Bueno, bueno. Bueno, porque ya no tenemos que gastar ese dinero. Aparte, no todo el mundo tiene para gastar, ejemplo yo, ese dinero en desodorante. Oye, ponte el pullover. A ver, aquí tenemos. Ay, mira, cipro. Es cipro. ¿Qué es? Esas son las habitas donde se guardan free. ¿Cómo es que se dice cipro? Déjenme en los comentarios. Son las habitas que se guardan los sándwiches. Los panes. Y los panes. Y los panes. Y los panes. Picadillos. Viandas. Todo, todo. Yo los picoteo y los pongo en estas habitas. Porque así. Comida para los gatitos. Comida para los gatitos. Así no me ocupa tanto espacio. Ay, miren. Por aquí tenemos un pullover. Qué rico. Miren qué bonito. Tropical. A ver. Por aquí tenemos. Miren. Hasta terminó. Hasta terminó. Por aquí tenemos. Ay, miren. Y bueno, familia, seguimos. Tuve que parar porque se me había acabado el espacio en el teléfono. Y entonces tuve que parar. Entonces vamos a seguir. Por aquí tenemos. Le estaba mostrando que me mandaron libretas. Familia, ustedes no saben lo bueno que es esto. Y el trabajo que yo pasé el año pasado con Fabián y las libretas que daban solamente para el curso entero. Cinco libretas. Y tuvimos que comprar libretas. Que las libretas están perdidas y sumamente carísimas. Miren estas libretas. Qué calidad tienen. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias. La verdad. Estas libretas me van a durar para octavo y noveno. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, por lo menos para el curso entero de octavo me va a alcanzar. Ay, Dios mío. Qué felicidad. No, esto. Vaya. De todo esto lo que más me ha encantado porque es un alivio. Y esta mochilita está espectacularmente súper buena. Unos libritos. Y bueno, seguimos a Bili. Ay, miren. Él me estuvo diciendo. Inésita, ¿qué quieres que te mande? Yo le dije. No, lo que tú quieras. Y entonces lo único que le pedí fue esto porque ustedes saben que yo tenía problemas en el oído y me lo tuve que curar con vinagre, familia. Míralo, míralo. Uy, baja. Me lo tuve que curar con vinagre. Entonces yo le dije que lo único que quería que por favor me mandara algo para el oído con antibióticos. Me estuvo mandando este. Bueno, miren, familia. Por aquí me estuvo mandando estos pulovitos que estos sí los voy a estar donando a mi amiga yuné para ariancitos. Miren, qué bonito. Miren, por aquí hay más medias. Tenemos medias por acá. Javitas, muy importante para botar la basura. Muy importante la java. Aquí tenemos esta mochilita. Miren, mira. Esto es para Fabi. Fabi, miren, esto te debe quedar bien. Miren esto. Qué lindo. Estas ropitas son para donar familia. Miren, un chocito. Pariancito. Mira, me estuve incluyendo. Miren qué cosita más luto. Qué bien. Miren, familia. Qué bien. El mar que se sapó. Miren, un poquito. Miren. Bueno, familias. Y continuamos con la otra cajita. Estoy muy feliz porque todas estas cositas se agradecen. Y muchas de estas cosas son muy, pero muy útiles. Y bueno, mira. Y por aquí estoy viendo un detergente de pañales. Es decir, de pañitos. Nunca en la vida había visto esto. Me he quedado loca. La verdad que sí. Miren esto, familia. Déjame en los comentarios si ya tú. Bueno, seguro que sí. Habías utilizado este tipo de detergente en papel. Ay, Dios mío. La civilización. Y nosotros en la prehistoria. Detergente. Dos paquetitos de detergente. Miren, familias habitas para ser mandados. Diligencia como mi amiga Eloisa. Eloisa. Por aquí tenemos. Ay, miren, familia. Medias. Qué bueno para la escuela family. Esto es un dinero que yo me ahorro. Cada par de media cuesta mil pesos cubano. Ojo, mil pesos cubano. Y ahora viene la escuela en... En septiembre. En septiembre. Y esto es un dinero que yo me ahorro. Wow. Y por aquí tenemos café. Qué rico, familia. Cafecita para por las mañanas. Ay. Ay, me estoy controlando. No estoy gritando. No estoy gritando. Pero la emoción no me deja. A ver, y por aquí tenemos medicamentos. Para los ojos. Para la nariz. Ay, qué bien. Miren. Medicamentos por aquí. Curitas. Miren, familia. Curitas. Papi, tengo una cena. Ay, miren, familia. Tremendo pomo. Tremendo pomo de agua. Qué lindo, miren. Qué bien. Ay, qué lindo, Fabi. Mira. Qué lindo. Fabi me está ayudando a organizar las cosas. Si levanta, claro que tiene que caerse. Miren. Miren qué lindo, familia. Un vasito de, de Navidad. Qué lindo. Sí, nos quedan unos meses. A ver esto qué cosa es. Ah, mira, más bolsitas. Para guardar frutita y esas cositas. Y es. Ay, una agenda. Esta es mía. Para anotar mis cositas. Ay, mira. Con. Es como unos papelitos que se pegan para hacer marcaciones y eso. Guau, qué bien. Sí, sí. Es ese. Y me pareció lo que tú tuviste. Hacer noticas y eso. Ay, para mi trabajo me viene perfecto. A ver, miren, un pozo lindo. Y adentro de este pozo lo ve que hay. Ay, mira, una carterita por aquí. Ay, qué linda. Tiene una patica de gatito, mira. Qué bien. Un bolígrafo. Esto no sé qué cosa es. Debe ser como un abridor. Un abridor. Miren, familia. Fósforo. Fósforo. Y este llaverito. ¿Un qué? Un popi. Y un popi, dice Fabi. Es como un llaverito. Un llaverito. Miren qué lindo, familia. ¿Estás estresada? No, eso lo hace. Sí, mira, así. Y eso es muy... Vamos a ver. Miren, familia. Otro par de media. Qué bien. A ver, ¿y este qué cosa es? Esto después tengo que averiguar qué cosa es. Hay dos paquetitos de estos. Ay, miren. Y el vasito trae tapita. Ay, qué lenta. Ay, miren. Qué bien. Qué bonito. Por aquí tenemos... Miren más. Avitas de estas. Para envolver los pancitos. Y esto. Así ya. Así ya. Esto es como el sushito. Miren, para hacer el... Aquí para guardar cositas. Y esto. Bueno, familia. Por aquí tenemos una latica de esta. Qué bien. Muy verdad, tú. Esto no tengo ni idea de qué cosa es. Miren. Déjenme los comentarios. Si ustedes saben para qué son las cosas que yo les estoy mostrando. Y yo no sé. Mi cultura. Miren esto acá. Mi cultura cubana. Ay, pasta, familia. Miren. Pasta de dientes. Buenísimo. Pasta. Ah. Miren. Una sombrilla. Qué bien. Ay, qué bien. Súper. Yo. Súper bien. Ay, qué bien, familia. A ver por aquí. Ah, mira. Esta es como la prueba para hacer pruebas del COVID y un bolígrafo. Y esta es para hacer como las pruebas del COVID. A ver qué chido es, bro. Ay, mira. ¿Y esta qué será? Ay, miren. Para colorear. La chico. La clariola. Los clariola. Las clariolas. Las clariolas. Las clariolas. Miren, familia. Para bordar las clariolas. Y tiene libritos para dibujar. No, la verdad es que en el Yuma sí todo está pensado. Claro. Ya. Qué bien. Y mira. Ay. Ay, mira. Este se le salieron los colores. Miren. Este se le salieron los colores. Después hay que buscarlo. Después los huevos. Miren, familia. Por aquí tenemos más latillas de esta que es como un perrito. Son de perrito. A ver esto. Miren, papi. Ay, mi madre. Qué carita de madera. Miren qué cosa más bonita, familia. Ven. Ay, velita. Miren. Ay, Dios mío. A mí todo lo que sea de cocina y eso me encanta. Ay, miren cómo hay velita. ¿Y esto qué es? Y esto. Ay, es como una... Es una paleta de silicona. Ay, mi corazón. Te pasaste. Muchísimas gracias por todos estos lindos regalos. Miren esto. Miren eso, familia. Familia, aquí tengo varias velitas de esas que me encantan. Ay, Dios. Ustedes me conocen y ya saben todo lo que me gusta. Qué rico, miren. Todas esas son velitas. Qué es lo más rico tienen. Me ha encantado. Y bueno, y por aquí tenemos... Miren, es como pescado. Sardina. Dos láticas más de sardina. A ver, aquí tenemos otras habitas. Vamos a ver qué cosa es. Ay, miren. Ay, miren. Mira, cepillo de dientes. Piti, viejo, te veo alterado. No, miren, la cepillo de dientes. Sí, miren, cepillo de dientes. Maquilitas de afeitar. Y jaboncito. Ay, qué rico. Ah, esto... Afeitar. Ah, espuma de afeitar. Miran, esta espuma de afeitar para los hombres. Ah, que vienen en barrita. Qué bien. Ya está. Está súper bueno eso. Súper bueno. Hasta eso es en el humo, papi. A ver. Mira, Titi. Mira lo que hay para ti. Mira lo que hay para tus hermanitos. Mira, papi. Mira lo que hay para ti ahí, mi corazón. Ay, comida para mi gatito. Ay, qué lindo. Ay, qué emoción, familia. Ay, gracias, mi corazón. Gracias. Todos estos regalos me van a encantar. Un patico para mi bañadera. Para cuando viene la bañadera poner mi patico. Mira. Ay, yo siempre quería uno. Ay, Dios mío. Ay, no, 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 este gato está acabando aquí arriba. Ay, yo siempre quería uno. A ver, ¿esto qué cosa es? No tengo idea. Oye, baja, Piti. No tengo idea de qué cosa es esto. Me dejan saber. Mira, por aquí tenemos más colores. Piti, te voy a bajar. Esto no tengo ni idea qué será. Ay, es como un cortador. Miren, familia. Es un cortador porque por aquí las indicaciones lo dicen. Mira, por aquí tenemos más bolígrafo. Qué bien. Me sirve muchísimo para mi trabajo. ¿Y esto qué cosa? Ah, mira. Esto es pegueta. Está súper bueno esto. ¿Esto qué es? Ah, mira, Fabi. A ver. Mira para la escuela para que guarden los lápices y eso. Mira. Mira, está súper bueno. Ya, deja ahí tranquila. A ver si no jodan más. Miren. Este gato me tiene loca. Ay, mira. Shampoo, shampoo. Shampoo. Ay, yo que no he tenido el shampoo. Aquí tengo el champusito. Y esta qué cosa es? Jabón de platos. Ay, mira. Acondicionador. Acondicionador. Esta es una libretica. ¿Esto qué es? Ay, mira. Estos son clips para agarrar los trabajos prácticos y eso. Qué bueno están. Mira, Fabi. Para la escuela. Y por aquí tenemos. Mira, Fabi. Sacapunta. Ten cuidado que se sale. Bueno, aquí tenemos unos cuantos sacapuntas. A la escuela Fabi. Buenísimo. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Ay, miren, familia. Esto es para limpiar los espebuelos. Esto es buenísimo porque una vez me mandaron. Y esto no sé qué cosa es. Crema. Ah, esto es una crema hidratante para las manos. Y esto, mira. Un triple antibiótico. Y unas liguitas por aquí. Ya está súper bueno esto. Cierra ahí, Fabi. Él está enternecido con... Ay, elástico. ¿Qué es esto? Yo estoy perdida. Esto no sé qué cosa es. Déjamelo por los comentarios. A ver si ustedes saben qué es esto. Ay, mira. Tachuelita. Y puntillita. Guau, qué bien. Más otro bolígrafo. Ay, cómo me mandó Pozuelito esto. A mí que me encantan los Pozuelitos. Miren, con cositas dentro. Tiene fósforo. Y tiene... Mira, acondicionador en este pomito. Esto... Gel, pero parece que se vació eso ahí. Y... Una locioncita por aquí. Y este Pozuelito que está divino. Está súper bueno. Mira. Dios mío. Deja, Pity. Miren, por aquí tenemos otro Pozuelito con clip de esto que no lo voy a sacar. Y otro rauncito por aquí de afeitar debe ser. ¿Y esto qué es? Una plantilla. Tengo que preguntar. Por aquí tenemos dolosinas. La voy a poner de este lado. La voy a poner de este lado porque Fabiño... Mira, por aquí tenemos más cepillos dental. Ay, parece que se había botado algo aquí. Aquí tenemos... ¿Qué es esto? Otra libreta. Otra libreta. Buenísimo. Miren. Buenísimo. Y esto qué cosa... Ay, ¿qué es esto? Esto es una tobillera o algo así. Esto creo que es para los brazos lesionados. Guau, miren. Mira a esa niña. Esto te voy a preguntar bien qué cosa es, familia. Porque no tengo idea. A ver, ¿qué es lo que es? No tengo ni una idea. Miren, un azabuco de tela. Buenísimo. Y por aquí tenemos... No sé esto qué será. Esto tampoco sé qué cosa es. Y aquí tenemos aguja de coser. Un champusito. Miren. Hay varias cositas ahí. Aquí tenemos otras laticas de ferrito muy ricos. Aquí tenemos... Ay, miren qué bonito. Líquidos para el cabello. Y más bolígrafo por aquí. Buenísimo para la escuela de Fabi ahora. Ay. Un pozuelo. Miren esto. Laderos. Esto es un abridor de lata. Y otra cajita de fósforo. Buenísimo. Y bueno. Vamos a ver qué hay aquí. Y aquí en esto por suelo. Vamos a ver qué hay. Ay, familia. Miren. Aquí tenemos más liguitas para el cabello. Lápices para Fabi y la escuela. Peines. Ay, mi madre. Cepillo de dientes. Más cepillo de dientes. Clubón. No. Esto debe ser una pastica chiquitica porque dice Cres. Debe ser una pasta de dientes. Más peine. Miren. Y bueno, familia. Vamos para la otra cajita. He tenido que parar una pila de veces ya que no tenía, ¿cómo se llama eso? No tenía espacio y he tenido que borrar cantidad. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecida con mi suscriptor porque me han mandado muchísimas cosas de muy buena utilidad. Miren, por aquí tenemos este bombillo buenísimo. Por aquí tenemos un set de cepillos. Varios sets de cepillos. Miren. Que esto no sé para qué se utiliza, pero bueno, ya él me contará para qué sirve. Es como una limpieza con cuidado. Aquí tenemos cepillos. Y la ventana. Y aquí tenemos cuerdas. Siempre esto sirve para algo. Por aquí tenemos otro paquetito de café. Esto no tengo idea. Ah, jabón de niño. Con juguete. Mira, jabón de niño con juguete. Para Ariancito. Que bien. Otro triple antibiótico. Por aquí hay medicina. Esto es para la nariz, para cuando uno está congestionado. Mira, esto es como un mentol buenísimo también. Como un vapor. Ay, qué lindo está esto. Ay, mamá. Por aquí tenemos muchos útiles de costura. Está súper bueno este set. La verdad, siempre es bueno tener esta cosita en casa. Por si te rompes algo, uno mismo arreglarlo. También tengo pensado regalar. Esto, ¿qué cosa es? Diez piezas. Ah, esto debe ser lápiz. Podemos también donar algunos lápiz, ¿no? A ver. Ah, son cepillos. Cepillos de bambú. Miren. A ver. Yo no sé. No, esto no será cepillo de dientes. Bueno, no sé. Ya preguntaré. Si ustedes saben qué es esto, por favor, déjenmelo en los comentarios. Porque no tengo ni una idea. Son cepillos, pero no sé si se van. A ver. A ver. Por aquí tenemos esta medicina. Después tengo que averiguar qué cosa es. Esta otra no sé qué cosa es tampoco. Tengo que preguntar. Ustedes siempre déjenme en los comentarios qué cosa es. Porque yo no tengo idea. Ay, miren, tijeritas. Qué bien, familia, tijeritas. Miren. Aquí tenemos hilos de coser. Más café. Señores, más cafecito. Ay, miren, familia, más Nutella. Me mandaron esto también, familia, que no sé qué cosa es. Déjenme en los comentarios. Igualmente voy a averiguar. Otro como de Nutella. Ya vamos por el tercero, familia. Una java. Miren, familia, por aquí tenemos más paquetitos llenos de comida. Y platitas de perrito. Qué bien. Ya, súper bueno. Soy muy feliz. Y, ay, esto no sé qué cosa es. Tengo que averiguar qué es. No sé si son sazones o comida. No sé. Tengo que averiguar bien qué es esto. Por aquí. ¿Y esto? Más libretas. ¡Wow! Tenemos más libretas por aquí, familia. Súper buena. Esta es libreta para el curso escolar que viene ahora. Y por aquí tenemos... ¡Ay, padre! ¡Mira! ¡Ay, cómo hay cositas aquí para la escuela! Ya. Todo aquí son lápices, goma, clariola, plumones. Ya, está súper bueno. ¡Buena, familia! Esto es todo por el día de hoy. Me ha encantado todo. Todas las cositas que me mandaron son súper útiles. Y yo estoy más que agradecida por todas estas cosas. Tanto la comida como las cositas para Fabi, la escuela. Yo muy agradecida con mi suscriptor de Corazoncito Rojo. Yo le digo sí porque no le gusta que yo diga su nombre. Así que, mi corazón, un beso para ti. Y muchísimas gracias por todos estos regalos que me han encantado. La verdad que sí, los voy a disfrutar muchísimo. Los quiero a todos. Un besito y nos vemos mañana en un próximo video. ¡Bye!